Se va a poner bueno Ya estamos llegando a Guzmán Plavada Ya vamos a subir al lavado Se ve bien perro Mira ya agarramos un retezon viejo Ahora si vamos a subir hasta la mera punta ¿Como andas mijo? Ya cansado ¿Bien cansado verdad? Estoy cansado Ya son las 6 Falta media hora para oscurecerse ¿Quieres gasolina o no? Si Pero es que no le alcanzo a soplar Chúpale pues a la puta moto aquí se está cayendo ¡Mira la manguera! No mames Otra vez se quedó sin gasolina este perro Con la cámara y al mano Y con el gusto de mi agrado Comenzamos a grabar El martillazo en el ano Martillazo en el ano Fuga ¡Mira la manguera! ¡Mira la empuena! ¡¿Furo! ¡Mira la empuena! ¡Estoy summando! ¡Buenos de la llena! ¡Vamos a tocar la llena! ¡Buenos de la llena! ¡Buenos de las ruedas! ¡Descremes a tocar la llena el día de hoy vamos a ir por el bocán aquí vamos empezando una ruta aquí estamos en la estacada nos juntamos varios vamos a ir al lavado de Colima y cuidarnos de salida a ver que tal se pone ya nos juntamos aquí todos parece que van a venir más a ver si alcanzan a llegar si no, fuga todo listo, clavada ahorita a ver que tal se pone la ruta para que sigan viendo el video parece ser que si llegaron clavada se va a poner bueno vamos a ir al lavado y tiene miedo aprovechar clavada porque ya se la está acabando y hasta que nos toque ver un paisaje perro no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el cocheo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es derecho? ¿Cuál es el coche? ¡Vamos! ¿Cuál es el cocheo? 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 ¿No le puedes meter las velocidades con la botas? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Quieres un agua? Ahí hay una tienda Ahí están los logos ¿Quieres? 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 ¿Un Carlón? Bl***** ¿Quién te trae mi tierra? a todos ¿Cuál es tu sentido? ¿Y yo ahí? Saluden Se van transmitiendo en vivo Hola Van a ir para el lavado de Colima Ahí vamos a subir ¿Qué pasó? Aquí estamos llegando Llegando Guzmán Plavada Ya vamos a subir al lavado Se ve bien perro Pilarito no raja el viejo ¿Qué pasó güey? Si lo hallaste güey ¿Y no le pasó nada? Toda madre ¿Ese era el de usted güey o? ¿El chaleco? ¿Tú compraste ese güey? Es también perro La chispa tiene uno a ver si me lo ven Vámonos Dejámonos en vergüenza Dejámonos en vergüenza Dejámonos en vergüenza ¡Vámonos en vergüenza! Ya estamos aquí para subir Ahí está el El nevado Nomás que a la Lid se le cayó Se le cayó el escape de la moto El viejo Y acá lo anda clavando En el Razer ¿Qué pasó güey? ¿Qué coño? Se te cayó el perrón güey Ahora va a correr más recio güey Ya estamos aquí plavada Vamos a subir ahorita A ver si Hasta donde nos dejan Subieron aquí Que no dejan Pero ahorita a ver ¿Qué pedo? ¿Por qué güey? El día que yo fui Ya se estaba derritiendo Y con el puto Subiendo No, oye Vamos a llegar hasta donde Aquí vamos Para arriba plavada ¿Por qué le quitó el escape ¿Por qué le quitó el escape? Pero no la ¿Por qué? ¿Por qué? que solamente dejan subir 200 carros wey porque se llena la brecha yo creo pero eso no lo dejaron que te dijeron que te dijeron wey para la chispa no lo dejaron subir en el racer clavada tiene que hacer refil al wey como están subiendo muchos carros y tiene que esperar a que baje para poder subir que tenia que hacer fil al wey pues a nosotros tienen que dejar de subir de volada a ver que están bajando carros y luego no se ven y vienden a ver si no me les subo el cobro ahorita uno que pasó el wey ah 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 No sé, me lo estoy viendo a Silverado, al pobre, a la verga, es una curva Me han puesto la puta luz, la parada que no se ve No sé, me han puesto la luz, la parada que no se ve Me han puesto la luz, la parada que no se ve Me han puesto la luz, la parada que no se ve Mira, ya agarramos un retezón viejo, ahora sí, vamos a subir hasta la mera punta ¿Entonces por allá llegas al mismo lugar, Juanín? O sea, más que sí, güey, ¿Están grabando? Ahorita no Pero sí venimos grabando Si es lo buscan en YouTube Quien quiere salir en el video Novo mira, a la mitad ya me estoy rachando Pero esto ve bonito ¡Qué hermoso! ¡Oh, man! Buenas tardes. ¿De qué le quieren? ¿De fresa o de limón? Mira, güey. Espera, son de donde animados. Güey, esto... Esto no es lo que íbamos para agua, güey. No. ¿Me engañaron, güey? Mira, güey. Me siento como en Estados Unidos con más películas de Navidad, güey. ¡Qué perro, güey! ¡Qué divertido! No, todavía falta. ¿Eh? ¿Perdí, gente? Es que es que a buscar la brecha, ya no. Ya no sé dónde ando, la verga. ¡Uh! No, la verga. Un perdedazo. Todavía falta para subir. Toda la gente nos viene diciendo que faltan 15 minutos para llegar al mirador. Y ahora resulta que de aquí faltan otros 15 minutos. El mirador hasta aquí como a dos minutos. Donde están unos cierres, unos cierres, sí. Es el mirador, pero... Los planos están ahí arriba, todavía faltan como 20, 20, 20. Pero... Eso es el... A pura mentiras nos traen. Según es ese el que dicen la gente, güey. Va a ser esa putada de madera, güey. ¿Eh? Nosotros estamos colando, güey. ¿No es? Ya aplicamos la misma otra vez para abajo, mira el rete. No, ya me... La neta no alcanzamos a llegar hasta arriba. Es una verguisa y ya se nos va a hacer tarde para regresarnos. Está frío ahí arriba, está bien frío. Ya van a ser las... Tres y media ya son. ¿Ustedes sí se vienen hasta arriba, hasta arriba o no? Fuimos allá hasta las antenas. ¿Ah, sí? Sí. Pero ya hemos corrido. Quítense pues a la verga, los vamos a machucar. Pues fúbanse pues a la verga. Que tú aquí va a cargar ya su moto, el viejo, esa verga en su troque. Bueno, nosotros ya nos vamos a ir en las motos. Ahí va la chispa. Sube aplavada. Que ya está siendo enfriada, se nos va a hacer bien tarde. ¡Hot, hot! ¡Hot, hot! ¡Hot! 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 ¿Cómo andas, mi hijo? Ya cansado ¿Bien cansado, verdad? Estoy cansado Ya son las 6 Falta media hora Para oscurecerse ¿Cuánto falta Para llegar ahí? Yo pienso Que falta una media hora Para llegar a Polonia Unos 20 minutos Pero vamos a llegar A pistear, mi hijo ¿A pistear? Sí, ¿no? Hombre, nos vamos A ir en Berguiza Hasta San José El Corralito Unión de Guadalupe Lotus Mar Y una calle San Berguiza Y la chispa ¿Estás por esta? Sí Ahora sí ¿Ahora sí qué? Sóplale tú No, pues Ay, no te hagas mamada Corle No, chúpale en la manguera Ya, pero no salió Sóplale, sóplale No, alcanza pues La puta madre Se va a caer ¿Quieres gasolina o no? Sí Pero es que no le alcanza A soplar Chúpale pues a la verga No, no, no le alcanza No, no le alcanza ¿Ves? No le alcanza todo en el guante Sóplale, sóplale Sóplale, verga Pero es que no alcanza Ahí salió, ahí salió Mira Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí salió Y ese litro de gasolina de aquí vale como unos 200 pedazos Sí Pero bueno, caramba, lo estás vendiendo tú si no así No, no van los 300 No digas mamadas No, no No, no Lo llené con él Ey, ponte pues verga ¡Otra vez! Oh, pues sóplale Bien, se enojó ¿Por qué, Juan? Pues gira La puta moto aquí se está cayendo ¡Mira la manguera! No mames Ahí está, güey ¿Qué te pasaste? Pues tú, güey. A ver. No, pero con las pinzas no va a llegar. Sí, ahí está. Ahí está el alambre. ¿Cuál alambre? Y las pinzas están peor. No, porque trae filtro de todos modos. Entonces, recállelo aquí, güey. Sí. Ahí. Ahora sí. ¿Dónde está la puta de esa? Aquí está. Güey, pero está raro. No, no las he echado desde Concepción, güey. No, sí le eché con este, lo llené. ¿Te regreso? Sí, dale. Era el que subía en el volcán y le daba cuenta la moto, güey. Las 7000. ¿Las piensas ahí? Yo no eché más que... Yo subí, bajé, todo el 30.70%. Un poquito oxidado, güey. No te han ido a las putas, güey. Ahí, ahí, Juani. Mira, yo lo que quería hacer era esto, mijo. Fíjate. Acuéstala. Dale, 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 dale. Ese no te lo embudo, güey. Dale. ¡Ay, sí, sí! ¡Dale, verga! Juanín me estaba estimando el pie. Así estaba yo, pendejo. ¡Ah! Se cae la puta, se va a hacer tanque, vale. Ya, ya, ya. A ver. ¿Con este crees que alcanza a llegar? Sí. ¿Dónde está? Ya se bajó más. ¿Con un alambre? Sí. ¿Traes alambre ahí? Juanín, atínalo pues ¡Que baile! ¡Espérate, espérate! ¡Atínalo Juanín! ¡Me estoy atinando! ¡Me estoy atinando! ¡Arigo! ¡Espérate, pues! ¡Espérate, chispa, la voy a levantar de acá, eh! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, mi martillazo, ándale! ¡Atínalo Juanín! ¡Le estoy atinando, verga! ¡Ya con esa! ¡A la verga! ¡Espérate, chispa! ¡Chispa, espérate, mi pie! ¡O de la verga! Es que no supe qué nombre decir cuando me lo estás aplastando ¡Es lo bueno de ver estos putos tanques, güey! ¡Déjale seco aquí, güey! ¡A ver, espérate! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, ya no dejaste! ¡No, sí trae! ¿Tú no lo has echado desde la... desde los tacados? ¡No, le che! ¡Hay que tener los huevos si se entran a la cabeza! ¡No, no! ¡Adiós, madre clavada! ¡Ya está lloviendo! ¡Ay! ¡No se ve ni vergas! ¡No se ve ni vergas! ¡No se ve ni vergas! ¡Otra vez se quedó sin gasolina este perro! ¡Qué bonito se ve la chispa! ¡Mira! ¡Parece de día! ¡Cuánto traes tú, Julián! ¡Nada, Jace! ¡Apenas voy a llegar! ¿Cuánto traes tú? ¡Tú! ¡Una raya nomás! ¡Dile que te pase otra vez! ¡Ya Julián, ya trae la reserva! ¡Pero y la botella! ¡Ahí hay más detrás! ¡Aquí trae, mira! ¡Aquí trae, mira! ¡Aquí trae, mira! ¡Aquí trae, mira! ¡No, no! ¡A ver! ¿Hasta dónde está? ¡Ahí está cayendo ya! ¡No, pues el compa ya no tiene, güey! ¡Ya tampoco otra vez! ¡Por segunda vez se quedó sin gasolina este perro! ¡Ah, ya me cansé, güey! ¡Se va a soltar! ¡Pero ya está en Australia! ¡Mira, pues Juanín! ¡Qué güey! ¡La tengo aquí en... ¡La diále para que baje más! ¡La diále para el balón! ¡Mira, espérate! ¡Espérate! ¡La vas a dar ya 500! ¡Ahorita la llenas en tanque! ¡No, pero capaz que ahorita se queda él sin gas! ¡No! ¡Ya estamos aquí! ¡Estoy tristeza! ¿Estás todavía traerlo? ¡No, nada! ¡Espérate, ya no se lo ve! ¡Si no, espérate para que se la regreses! ¡Espérate, ya no traes nada! ¿Y este? ¡Ya no te levió! ¡Pero se ve como si trajeras tanque! ¡A ver! ¡No, sí traigo! ¡Mira, mi niño, mi pa! ¡No, espérate, güey! ¡No, sí traigo! ¡Ay! ¡Tres mil tanques! 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 ¿Qué? ¡Pues pérate! ¡Vamos a ir a las fiestas o qué? ¿Eh? ¿Vamos a ir a las fiestas o qué? ¡No, vamos pero a la masa! ¿A qué? ¡A cenar! ¿Aquí? ¡No, güey! ¿En la plaza? ¡No, yo me quiero ir para allá! ¿Una cubita y cenamos? ¡Yo no tomo, güey! ¡Yo tampoco! Aquí vamos llegando a Mazamitla, plebada. ¡Gracias a Dios! ¡Para arriba, para arriba! Y aquí termina la ruta en Mazamitla, plebada. ¡Qué chulada! De Mazamitla al volcán, y de volcán para Mazamitla otra vez. Estuvo muy perro, plebada. Espero les haya gustado el video. Este, para este fin de semana que viene vamos a ir para Tapalpa, perdón. Para que estén el video también por ahí. Va a estar algo bien. ¡Hola! Entonces, hasta aquí el video del día de hoy, del día de hoy, plebada. Suscríbanse, denle like, compartan, plebés. Ahí estamos.